¡Idea de la correa iba a funcionar! Oye, que la idea fue mi... Dejemos eso. Ahora necesito que me ayudes a dar con la combinación que abre la puerta dimensional. Te necesito, chaval. No me falles ahora. Bueno, está bien. ¿Qué tengo que hacer? Mira, he podido comprobar que el punto donde mayor comunicación telepática logro es ahí abajo, en el centro del cráter. Yo me bajaré allí y tú te encargarás de pulsar el teclado de las notas. Creo que de esa forma recibiré señales telepáticas que me indicarán si la combinación va por el buen camino o no. Lo único que debes tener en cuenta es que la combinación está formada por cinco notas distintas. ¿Entendido o no? Una misma nota no puede repetirse dentro de la combinación. Lo he entendido. Variaciones en repetición de siete tomadas de cinco en cinco. ¡Eres un chico listo! ¡Vamos allá! ¡Tranthor me espera! ¡Listo! ¡Dale calla! ¡Ese ruido! ¡Dios mío! ¡Una luz muy intensa cubre el centro del cráter! No logro ver a Joshua. ¡Brian! ¡No lo puedo creer! ¡Es increíble, chaval! ¡Esto es maravilloso! ¡Adiós! ¡No te imaginas cuánto amor me llevo conmigo! ¡Pero qué diablos! ¡Ese extraño ruido ha cesado y la luz ha desaparecido! Pero no veo a Joshua por ninguna parte. Bajaré hasta el cráter a ver qué ha pasado. ¡Qué fuerte! Lo único que queda de Joshua es ese rastro negro en el suelo y su casco telepático. En fin, creo que no volveremos a ver a Joshua. Espero que donde quiera que esté descanse en... Bueno, haya encontrado lo que buscaba. Sigue encendido, así que aún debe funcionar. Si es que realmente vale para algo, claro. De acuerdo, Joshua ya no lo va a necesitar. La verdad, dudo mucho que este cacharro potencie la capacidad telepática ni nada por el estilo. Pero yo no pienso ponérmelo para comprobarlo. Esa parte del suelo ha tenido que estar sometida a una temperatura altísima para haberse puesto así. No, solo es tierra chamuscada. No va a probar nada. Y nadie creerá jamás lo que ha pasado hoy aquí. Vaya, la máquina contactadora ha dejado de funcionar. Bueno, supongo que la moto ha agotado toda la gasolina. Es un modelo un poco anticuado. Ahora se lleva más esas tiendas modelo y glue. De acuerdo, a Joshua ya no creo que le importe. A ver qué encuentro por aquí. Sí, esto puede serme muy útil. Una linterna de las que se sujetan en la cabeza y una cuerda de escalar. ¡Saturno! Te traigo la solución a tu crisis de inspiración. ¿En serio? ¿De qué se trata? Es un casco disparador de ideas. Estimula la actividad cerebral de forma increíble. Ya verás, con esto cientos de ideas brotarán en tu cabeza. Toma, póntelo. A ver... Sí, percibo algo. En mi vida había recibido una inspiración tan fuerte. Tengo que esculpirla, que será mi gran obra. Me voy ahora mismo a localizar una piedra adecuada. Gracias, Brian. Te debo una. De nada, hombre. Y suerte. ¿Qué te parece? Al final va a resultar que el dichoso casco realmente funciona. En fin, espero que Saturno no acabe igual que Joshua. Saturno se lo dejó ahí cuando se marchó. Vale, al fin y al cabo, Saturno me debe una. Es muy ligero. Pensé que pesaría más. No quiero ni imaginarme los estragos que debió causar esa locomotora el día que descarriló arrasando todo a su paso. Se parece bastante a una maqueta que me regalaron hace unos años. Sí, es casi igual. Ahí está la chimenea. A su izquierda la boca por donde se llena el depósito de agua. Y más a la izquierda el silbato, junto a la cabina. Podría intentar entrar por el hueco que queda junto al techo desprendido, pero casi prefiero subir hasta el lateral y entrar por la ventana de allí. Bien, veamos cómo está esto. No tiene nada de leña ni de ningún otro combustible. De acuerdo, estos troncos serán un combustible de primera. Está lista para encenderla en cuanto se quiera. Creo que es la palanca que acciona la espita para soltar vapor. Es la llave que permite aumentar la presión de la caldera. No tiene mucho sentido con el depósito de agua vacío. Sería desperdiciar combustible. Creo que dando un buen salto podrá alcanzar la ventana. De acuerdo. Lista. Hasta arriba de agua. De acuerdo. Vaciaré el agua de la aceitera en el depósito de la locomotora. De acuerdo. Lista. Hasta arriba de agua. Bien, llenemos un poco más ese depósito. De acuerdo. Lista. Hasta arriba de agua. De acuerdo. De acuerdo. Los tiempos. De acuerdo. Seguirán. De acuerdo.